vengo yo me descuarajingo enfrente de ellos y que no pasa nada así que tal si me estoy hija de puta todavía me pasa encima que cabrona vení para acá vení para acá ay corres corres vení para no 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 hoy no te dejo ir no te dejo a ver no te dejo ir no te dejo ir toma toma